¿Te has preguntado cómo sería Depredador si fuera hecha en Latinoamérica? ¿O más precisamente, en México? Por eso hoy, les traigo un resumen de una película de cómo sería si un alien llegara a este lado del mundo. De seguro, has visto este meme. Yo al principio creí que era mentira. Así que, empecemos. La película en cuestión se llama Amenaza Maldita. Un objeto se mueve a lo lejos entre las estrellas y se dirige a la Tierra. Mientras tanto, un sujeto corre huyendo de algo y grita. Ese objeto cae y se escucha un gran impacto, como si fuera una explosión. El sujeto de antes se encuentra con una señora en la selva. Después, una mano gigante y verde la toma por detrás. Grita, para un momento después nosotros apreciar cómo quedó ella, con la cara llena de manchas de sangre. En la siguiente escena, se escucha un tiroteo y un narrador explica que el país está pasando por un golpe de estado. Parece ser que la guerrilla ataca la casa de un senador, disparando a cualquiera que vean. Un atacante toma a la hija del presidente, pero un servidor la rescata. Abraza a su papá y menciona que se llevaron a su hermana Aurora, es decir, la otra hija del senador. Y el senador, para rescatarla, paga una gran suma de dinero a un grupo de mercenarios para que vayan a su búsqueda. Vemos cómo ese grupo delictivo se lleva a la chica a través de la selva y llega a un tipo de cabaña para mantenerla allí. Cerca de donde tienen secuestrada a la hija del senador, presenciamos cómo un alien se vuelve visible ante nuestros ojos. Y entre el ruido que hizo, algunos reclutas van a ver qué es. En medio de la búsqueda, una mujer armada pareciera que lo encontró. Se oye un grito. Se ilumina su cara y pareciera que se desmaye. Otro sujeto dispara, se acerca y se oye otro grito, pero de agonía. Como si fuera comido. Una masacre total. Incluso tiene poderes mentales, ya que escenas después vemos su mano, la cual provoca que uno de los mercenarios se autodesviva. Pero sin tiempo para lamentaciones, los mercenarios siguen con su camino para encontrarse con el enemigo y termina en un tiroteo donde hay un herido. Por lo tanto, se retiran. Al no poder contactar con un helicóptero, desean sacrificarlo por un balazo en la rodilla. Alguien llamando el loco es quien lo hace. Cuando todos se alejan, alguien se lleva el cuerpo. Los mercenarios encuentran a la hija del senador, pero esta no se mueve. De todos modos, uno la carga y se la lleva. Miren a la líder de los rebeldes, la cuelgan y la dejan sola. Cuando entra el alien o lo que sea que sea eso, encuentran un lugar abandonado, pero tienen mala espina. Y algo chistoso es que parece haber un gringo entre ellos, pero no tiene nada de acento. Nos damos cuenta porque suele decir palabras como bullshit o fuck de vez en cuando. La chica empieza a reaccionar y responde que todo es culpa de la luz y aquí comienza una balacera. El loco se da cuenta que con lo que lucha no es humano, decide enfrentarlo. Pero sin poder ver qué fue lo que pasó exactamente, solo cae herido. Los restantes conformes a hacer la misión, deciden llevar a la chica a un lugar seguro. Toman un descanso, la chica se baña. El líder del escuadrón ve a alguien conocido por la espalda, va a buscarlo. Mientras él no observa, alguien ataca al otro sujeto. La chica apunta al monstruo que iba vestido de alguien, intenta dialogar, le da sus cosas y se tira al agua. Resulta que era una trampa, lo que le dio tenía una granada. Escapan y el único sobreviviente entrega a la chica a su papá y un guardia de él se la lleva, pero este termina disparándole. El líder y también filósofo dice que ya crean la vida en otros planetas, y aún a pesar de la existencia de los aliens, el humano es quien acaba con otros humanos. Uf, procesota. ¿Así de simple termina todo? Pues no, el alien sobrevivió y sigue al acecho. Además de esta película existen dos secuelas, si este video tiene mucho apoyo, las resumiré. Si te interesan las películas raras, suscríbete y aquí te dejo un video para que lo vayas a ver. Es otra película de animación donde un gallo cocina a su hijo. Gánate un mes gratis de películas con Movi. Enlace en la descripción y comentarios.